En el chiringuito, lógicamente, ahora están on fire y además os tengo que decir que parece, por lo que veo últimamente, que Edu Aguirre, Juan Fesant, están cada vez más metidos en el mundo o en el mundillo del fútbol por los contactos que tienen, ¿vale? Y además se les ve jóvenes, se les ve con ganas y tengo que decir que, bueno, a lo mejor en algunas se equivocan, en otras hablan en plan portavocía de, pero hay que decir que, bueno, pues que los dos se están currando bastante. Entonces tengo que decir que ayer Juan Fesant, por ejemplo, comentó esto que tenéis aquí. Voy a cambiar de cámara. Ahí lo tenéis, ¿vale? Y creo que es una noticia lo suficientemente importante como para que la tengamos en cuenta. Juan Fesant comentaba que el entorno de Mbappé ya habría contactado a una agencia de futbolistas de Madrid, precisamente que trabaja con jugadores del Real Madrid y Atlético de Madrid. Sí, entonces, bueno, pues una agencia de servicios que entiendo es del tipo de, pues, mudanzas, yo que sé, agencias, ropa, servicios de ese tipo, traslados, coches, llevar a los niños al colegio, todo este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que tiene buena pinta. Tiene buena pinta. ¿Por qué? Pues porque si efectivamente le han comentado que hay algo de esto, es porque muy probablemente hay algo de esto y porque probablemente ya están contactando. Pero que hayan contactado no quiere decir ni mucho menos que esté cerrado. Efectivamente, como dice Francisco Marcelo, no quiere decir que ya esté cerrado, que ya esté hecho, que ya... no, ¿vale? No. O sea, quiere decir que están a lo mejor tanteando el terrero, pero, a ver, el otro día, por ejemplo, me parece que fue Pedrerol o quien fue del chiringuito, comentó que ya tenía casa en Madrid, lo clásico. Lo de la casa es una cosa que tenemos... es algo que tenemos que empezar a investigar. O sea, porque la verdad es que es increíble. O sea, tenía dos casas, luego no tenía ninguna, luego tenía una... Fíjate tú que a mí me llegó en 2021, me contactó alguien, ¿vale? Que decía saber... bueno, trabajaba en un hotel y me contó... bueno, tengo que decir que además en aquel 2021, cuando Laporta... Yo creo que Laporta no era presidente todavía, o ya había vuelto, no recuerdo. Me contó cositas de Laporta que me... a ver, iban con bastante detalle, ¿vale? Entonces esta persona me comentó que Mbappé ya tenía casa en Madrid. Bueno, pues en aquel tiempo, en 2021, yo, bueno, pues tampoco llevaba mucho a las redes sociales. Bueno, ya llevaba ahí dos añitos y medio por ahí. Pero bueno, la verdad es que, pues dije, hostia, pues tiene pinta. Además me dio detalles que dije, hostia, pues cuadra bastante. Y bueno, pues efectivamente yo empecé a decir que tenía casa, que la cosa tenía muy buena pinta, que tal y cual, que era lo que me estaban contando, ¿vale? Y luego resultó, pues lo que resultó, que no. Que no, y que no vino al Real Madrid. Pero os estoy hablando de 2021, ¿eh? No de cuando nos traicionó. 2021 fue cuando nosotros enviamos la oferta en agosto y el PSG no la contestó. Pero, entonces, si ahora está, por lo visto, con, pues con agencias de futbolistas o lo que sea, pues oye, perfecto. Efectivamente, Madrid Tower ahí lo acabas de clavar. Haaland tiene tropecientas casas en España, ya ves, efectivamente. O sea, Haaland tiene casas en Marbella, negocios en Marbella, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, por eso hay que ser cuidadoso cuando lanzan una noticia de este tipo. En plan, hostia, que tiene casa, que ya ha comprado casa, que ya estamos otra vez en el tema, que no sé qué. No, o sea, no. Todos tranquilos, todos calmados, que esto va muy despacio, que esto no va tan rápido como mucha gente piensa. Y que esto lleva su tiempo. Que hay muchas cosas todavía que comentar, hay muchas cosas que cerrar, hay muchos detalles que pulir. Porque además al jugador, luego os voy a comentar otra noticia, le pueden hacer la 13-14 en París hasta que se vaya. Entonces, no nos vengamos arriba con todo esto que no es tan fácil. El hijo de la puerta ha sufrido un accidente, Merizabay, de moto en Bali. Hostia. Pero yo, hostia, pues eso es jodido. I know, Athletic, dice, hay mucho random con supuesta información. Sí, ahí estoy contigo. Efectivamente, yo por eso fue la primera y la última vez que me creí nada de lo que me llegaba un mensaje. Porque os garantizo que todavía me siguen llegando mensajes de gente que dice que tiene información. Mira, el único, no, miento, el único, la única persona, ¿vale? Que me ha dado una información cierta, no la he sacado. Que fue hace no mucho, que fue uno de vosotros, que no recuerdo el nombre ahora mismo, lo tengo por ahí. Que me dijo, Jota, el Atlético lo quieren vender. Quieren vender al Atlético. Y la semana siguiente salió precisamente en el chiringuito. Que Miguel Ángel Gilmarín y Cerezo están buscando un fondo norteamericano, están tratando de un fondo norteamericano para vender el equipo. Así que, ha sido la única persona. Pero vamos, que igual no di la información porque, como digo, yo no tengo fuerza para contrastar nada. Entonces no me voy a meter en camisas de once varas. Pero sí que es verdad que me lo comentó y dije, ostras. CPG, Coyotito sabe algo. Bueno, pues, si sabe algo está genial. Está genial que sepa algo. Sobre todo de cómo sacar suscripciones y todo eso. José Carlos, Barcelona oficial. Lo del hijo de la puerta lo han dicho en un podcast culé que se llamaba Arcanaletas y que dice mucha información insider del Barça. Ah, pues no, sabía, hombre. Bueno, estas cosas ya son un poco más delicadas y personales. Mejor que no sea nada y ya está. Sí, efectivamente. Madrid Tower, estoy contigo. Estoy contigo.